Se agrava la situación económica para los venezolanos. El Centro de Documentación y Análisis Sendas informó que la canasta alimentaria subió nuevamente. En junio se ubicó en 21.383,38 bolívares. Recordemos que el salario mínimo es de 7.422 bolívares. Lo que entendemos es que los ciudadanos deben tener por lo menos tres salarios mínimos para suplir sus necesidades de alimentos. El salario mínimo que reciben los venezolanos se ubica en 7.422 bolívares. Según el Centro de Documentación y Análisis Sendas, la canasta alimentaria en junio tuvo un costo de 21.383,38 bolívares. Lo que quiere decir que los ciudadanos deben invertir cerca de tres salarios mínimos solo para hacer las compras, para así poder comer. En las calles es común que los venezolanos digan esto. Claro que no, no alcanza para nada. Cada día ganamos menos. Ahorita estamos sobreviviendo, hermano. La cosa no está fácil. Sabemos que el costo de la vida está muy alto. Todo está fuerte, hermano. Estamos en una Venezuela dolarizada, paralelamente. Entonces, la cosa está difícil. Ahorita no alcanza para nada. Aunque tú tengas un buen sueldo, eso no alcanza. Yo no sé cómo hacen las demás personas, si por lo menos, no sé, que corren algún sueldo mínimo, que tengan varias personas y el sueldo que ganan a lo mejor no les alcanza. Pero por lo menos yo, como quien dice, para sobrevivir una sola persona, creo que sí me alcanza. Mi esposa haciendo cositas por ahí, vendiendo abón y estos productos, ella se va recuperando un poco. Mientras tanto, de que yo me estabilice en otro trabajo. El Sendas afirma que el aumento es del 19,9% respecto al valor manejado en mayo, lo que equivale a 3.550,35 bolívares, más de la cuarta parte del salario mínimo total. Según el informe, las salsas más significativas se registran en semillas, leguminosas, raíces, tubérculos, verduras, carnes, leche, queso y huevos. Un kilo de harina de maíz con precio regulado cuesta 21,28 bolívares, pero el precio al que se consigue es 130. Es decir, que usted podría comprar 57 kilos de harina con el sueldo mínimo. Pero si una persona quiere un kilo de pollo, lo consigue en 500 bolívares. Si cuenta con suerte y lo consigue con precio regulado, gastaría sólo 72,8 bolívares. El salario alcanza para comprar sólo 14 kilos de pollo. El precio real del kilo de arroz está en 200 bolívares. A precio regulado está en 28 bolívares, pero no se consigue. Si se gastara el sueldo sólo en arroz, podría comprar 37 kilos. Un tubo de crema dental de 100 mililitros está en 300 bolívares. El gobierno dice que el precio justo es 26,17. Podemos comprar 24 tubos que en el salario mínimo. En el jabón de baño, el empaque de cuatro pastillas está en 300 bolívares. Si necesita un paquete de pañales de alguna etapa, lo consigue en 1,000 bolívares. El sueldo alcanzaría para comprar siete paquetes de pañales. 23,17 bolívares es el precio justo del papel higiénico, de 193 hojas por cuatro rollos. En realidad se consigue en 300 bolívares. Un paquete pequeño de toallas sanitarias cuesta 400 bolívares. En precio justo es de 64,75. Si el venezolano compró sólo estos artículos que le acabamos de mencionar, le da un total de 3,130 bolívares por ocho productos. Para el gobierno, esta cuenta tiene un total sólo de 350,88 bolívares. Tenga en cuenta, casi nunca los venezolanos encuentran el producto que necesitan. Por eso es que se presentan situaciones como la de San Félix esta semana. San Félix esta semana.